Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues hoy no tocaba vídeo, ya subí un vídeo, creo que fue ayer o antes de ayer, y hasta el próximo domingo no tocaba, pero dado que ha llegado ya casi todo, a casi todos los centros Carrefour, la nueva colección Star Wars, pues me ha parecido una buena idea hacerle un vídeo rápido, a bola pluma, nada que ver con el vídeo que hice hace un año, cuando salió a la venta la primera parte de esta colección, en la que recordáis, tenéis en pantalla ahora ese vídeo, fue una larga charla, larguísima, con un amigo mío especialista en Star Wars y en los cómics, en los que nos desgradan uno por uno todos los contenidos de cada uno de los tomos. En este caso no va a poder ser así, la falta de tiempo y el hecho de que esto sea un vídeo prácticamente improvisado impide que tenga esa profundidad, pero bueno, vamos a echar un vistazo a los tomos, a la calidad física, al contenido, y luego ya decidís, aunque yo sinceramente por lo que cuesta, que esto cuesta 3.95, pero como estáis viendo en pantalla aún se aplica el descuento del día del libro, así que sale incluso más barato. Por la cantidad de páginas de historias, por la calidad media y por el precio, que es prácticamente más barato que una bagrapa de Panini, creo que esto merece mucho la pena. Pero bueno, ya entrando en materia, vamos a empezar por la Doctora Afra, que para mí es la mejor serie de todas estas. La Doctora Afra, un personaje que se ha vuelto muy popular, creado en los cómics, y que inicialmente, vemos aquí los contenidos, fue guionizada por Kirung Gilliam. Después, llegó para mí las mejores historias con Simon Spurrier, del que yo soy fan, pero este tomo, que incluye los dos primeros arcos argumentales del personaje, está muy chulo. Bueno, no he dicho todavía, los cómics son igual, exactamente igual que los de la edición anterior, son cómics en tapa blanda, con solapa. Al final tienen muchas ilustraciones, tanto portadas de los cómics interiores, como en algunos casos hay publicidad de otras series de Star Wars, que no han sido incluidas en esta ocasión. Después de todo, Planeta, que es la editora en España de Star Wars, utiliza esto también como publicidad para sus otras series. Así que hay lo que es el cómic en sí, y al final, unas cuantas ilustraciones y publicidad. No hay algo así como textos introductorios, no hay nada de eso. Pero bueno, por este precio, ¿qué le vamos a pedir? La doctora Afra, que como digo, es el personaje que ha cogido más popularidad dentro de este universo de Star Wars en cómic, y que es una arqueóloga que tiene relación con el imperio, y que es muy bien dibujada por Salvador Larroca, que no se nos olvide. Y le acompañan socias de R12-2, C3PO, y una especie de Wookie negro bastante chungo. El contraste entre esos personajes que tiene, ese androide psicópata, ese Wookie que es totalmente diferente al que nosotros conocemos, son bastante psicópatas en la palabra, pues da momentos hilarantes. Luego el cómic está muy bien hecho, el cómic está bien dibujado, está Valverde Larroca con sus referencias fotográficas, como siempre, pero luego tiene la segunda parte, creo que es diferente, que es Walker, sí. La verdad es que a nivel de guión, esto sí me lo he leído porque quería, después de dedicarle hace mucho tiempo una reseña a Simon Spurrier, a todas sus obras, pues desde entonces siempre procrúchale un vistazo a lo que hace. Y para poder leer sus historias en Star Wars tuve que empezar por aquí, y la verdad es que me enganchó, me ha gustado bastante, y este tomo, que contiene dos historias que se pueden leer por sí mismas, lo recomiendo. Bastante bien. Luego estos no me ha dado tiempo de leerlos todavía, así que lo que voy a comentar me viene de, o bien amigos que lo han leído y comentado, o bien de reseñas de Comic Verso, la web donde colaboro. Lando, aquí hay, bueno, esto es una historia única, ¿vale? Esto, puchaos, tiene guión de Charles Swell, de Soul, que Soul tenía, yo lo conocí con Comics Top, sinceramente, como los que estáis viendo en pantalla, sin embargo, su paso a las grandes, pues la verdad es que ha dejado bastante que desear, y por ejemplo, su dar débil es lo peor que ha tenido el personaje en décadas. Pero bueno, aquí en Lando, tengo dos tipos de comentarios, por un lado, muy entretenido, que se disfruta mucho, y por otro, aburrido. La verdad es que no lo sé, no lo he leído, el dibujo, ¿de quién era? El dibujo es de Alex Malev, que de por sí, si uno espera lo mejor, y la verdad es que viendo estas páginas, pues sí, hay que tener en cuenta que los autores que trabajan con Star Wars, los dibujantes, por contrato, tienen, no es como un cómic Marvel, más, tienen que, se les especifica, se les exige que los personajes se parezcan a los actores, y que haya una cierta, se les exige un nivel de exigencia a la hora de los rostros, de los parecidos, de que no tienen en otro tipo de cómics, así que a lo mejor lo veis aquí un poco diferente, menos suelto que en otras obras. Las referencias que tengo es, o que es un poco aburrida, o que es muy entretenida, pero en ningún caso nadie me ha dicho que es mala, ya lo deciréis vosotros. Mira, aquí tenemos cosas que no he visto en el otro tomo, tenemos un texto de Javier Agrafojo, que no sé si es un habitual de zona negativa o de la Dolmen, pero me suena. Después tenemos este, que se va a vendir muchísimo, simplemente por Kylo Ren, el Darth Vader One Aver, o el One Night del Darth Vader Nini, pero la portada mola bastante, fijaos que pedazo de portada. De este nadie ha sabido decirme nada, ninguno de mis conocidos habituales, de lectores habituales de Star Wars, lo han leído. El que sea Charles Wall, pues la verdad es que no vaticina nada bueno, pero fijaos, el dibujo está muy chulo. El dibujo está más que bien. Y como el título dice, el ascenso de Kylo Ren, vemos que lo que decía, exigen que haya un parecido físico entre los dibujos y los actores reales, eso por contrato, la compañía, la licenciataria, te lo exigen a los dibujantes, escenas espectaculares de combate, y la verdad es que esto, esta es la Capitana Pasma, también un personaje que se ha hecho muy popular, aunque luego el recorrido que tuvo en el cine era la verdad lamentable. Y la verdad es que esto tiene muy buena pinta, este probablemente sea el que me ponga a leer ahora. Al final, mira, pues aquí sí hay, aquí sí, hay bastantes artículos, de Dave Richards, uno de los guionistas de la Capitana Pasma, y en la realidad de portadas. Pues la verdad es que por 4 euros escasos, más que bien. Esta, todo el mundo me ha dicho que es muy divertida. Han Solo y Chivaka, con esta portada, esos dos personajes que podía salir mal, tenemos a Marjorie Liu, Marjorie Liu, que lo que había leído de ella en Marvel, pues no me había gustado nada, me parecía una mala guionista, pero que me sorprendió mucho en Monstres, serie que desde el principio me enganchó, y que aunque últimamente, los últimos tomos que he leído, no estoy al día, me faltan el último, se me estaba haciendo larga y un poco pesada, pero ahí se ganó mi respeto. Aquí tenemos también a Mark Brooks al dibujo, y fijaos, o sea, aquí el tipo lo hace muy bien, sí tiene mucha referencia fotográfica, pero en este caso ya os he dicho que por temas contractuales se les exige a los dibujantes el máximo parecido con los actores, y la verdad es que el tío lo hace muy bien. Además, he visto antes, he hecho un vistazo a escenas de batallas, en el espacio, espectaculares, y de nuevo esto por cuatro euros, seguro que nos da un rato de diversión. Y la última, Obi-Wan y Anakin, incluye historia de Darth Maul. Bueno, esto, de nuevo es de Charles Souls, pero atentos al dibujo de Marco Chichetto, solo por eso merece la pena. De nuevo me han dicho que es muy entretenido, dibujazo, ya lo estáis viendo, y que es un cómic de acción, un cómic muy entretenido, y un cómic muy bien dibujado. La verdad es que Star Wars ha tenido unos pedazos de artistas en casi todas sus series, la mayoría de las veces, fijaos en esto. De nuevo todos me dicen que esto está muy bien. La parte, sin embargo, Darth Maul, pues la verdad es que no he tenido referencias de ella, así que no puedo deciros. Pero bueno, Darth Maul mola, y muy malo tiene esto que es que ser para que no merezca la pena. De nuevo al final, tenemos Cullen Boom, Cullen Boom, que poco me gusta el tío, pues hablando sobre la serie y la guerrilla de portadas. Pues eso es todo. Esto está ahora mismo en Carrefour, llegaron la semana pasada a algunos centros, y ahora están prácticamente en todos, o por lo menos en la mayoría. Cuando yo he preguntado a suscriptores y amigos que viven por la geografía española, a todos les ha llegado ya, y se están agotando. Es decir, esto va a reponer, no hace falta que corráis, porque el anterior, de hecho, todavía se encuentra en algunos Carrefour, tomos de la primera parte de esta colección. Pero si sois de los que no queréis esperar y tal, pues ya algunos, cuando hoy me he pasado yo, algunos ya quedaban una o dos copias solos, y aunque luego repondrán, por supuesto, pero si no queréis tener que esperar, pues acercaos. Yo, sinceramente, aunque no te guste demasiado Star Wars, o aunque no seas muy fan de este nuevo universo expandido, que, bueno, lo que pasa es que hablas de eso, es como hablar del Snyder Cut, de ese llamar a problemas, pero bueno, qué coño, aquí me has venido a jugar. Me parece, la expansión de este Star Wars, me parece un fracaso. La primera película le di un voto de confianza, porque a fin de cuentas era un resumen, o era un remake de la película original, cambiando a Luke por la chica, y en fin. Pero entiendo que entendía que por un lado tenían que ganarse al público joven, que no había crecido con Star Wars, y llamar a filas a los aficionados que se habían decepcionado con la segunda trilogía, la de George Lucas, y que, bueno, una llamada a filas. Así que le di un voto de confianza, pero la segunda película que tiene visualmente es impresionante, pero argumentalmente el guión me parece, no lo puedo decir porque probablemente me censurarían el vídeo, pero me parece lamentable lo que hicieron con Luke, con la herencia Jedi, con la mitología de la serie, de los personajes, nada. Es Star Wars para millennials o para generación Z o como se llamen. De verdad, ahora todo el mundo es Jedi, porque sí, todo el mundo puede ser Jedi sin entrenar, todo el mundo puede ir cosas ridículas como Leia volando por el espacio, como la carrera esa a través del casino que está metida forzada y con esa persecución a cámara lenta, en fin, lamentable. En la última película no sé si es que quisieron arreglar el desaguisado o se quedó a la mitad o simplemente el director no atinó, pero la última película simplemente es mala, con momentos ridículos como los de las cabras esas escalando de la nave espacial, bla, bla. Así que yo, incluso aunque seáis de los míos que para vosotros Star Wars acabó en la trilogía original o quizás en la segunda, estos cómics por lo que valen, por el arte que tienen y por, bueno, las buenas historias que hay en la Doctora Afra, en lo que, bueno, lo de Han Solo y Chewbacca, pues yo creo que merece la pena. Ya me contáis. Y nada más, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.